Vamos allá con Fulmer 2021, donde tendremos partido contra el Newcastle, el partido de la Premier League y luego posteriormente tendremos un partido de Champions en la fase de grupos contra el Atlético de Madrid Vamos a ver qué tal suceden estos dos partidos, donde bueno, a nivel de Champions Coemos, estamos enfrentados con el Atlético de Madrid, vale, el primero versus el segundo, 7 puntos y 7 puntitos y luego el Jumbo ya estará por ahora, están bastante, bastante fuera Al mismo tiempo tenemos aquí el partido contra el Newcastle, donde el Newcastle, creo que no va... Van décimos sextos, bueno, no estoy yo tapando, pero bueno, décimos sextos van aquí con menos 6 goles de diferencia de goles Antes de comenzar con el capítulo en sí, dejarme comentaros una cosita Me está apeteciendo ya hacer algo distinto en el Fulmanager ¿Qué quiero deciros? Empezar una nueva partida Esto no quiere decir que el Chelsea la vamos a dejar, para nada Pero me gustaría ya empezar a llevarla a la par con la otra Llegamos un tiempo largo jugando a... bueno, haciendo esta serie con el Chelsea Que ha sido espectacular, me lo he pasado fenomenal Pero también es verdad que me apetece, pues, hacer otras cositas dentro del mismo juego Entonces, más que nada, comentaros esto para ver un poquito que podríamos hacer Ya sabéis, yo sé ya mucho vosotros, me vais a decir que hagamos la típica, la clásica Que no me parece mal, aparte de la clásica, ¿qué otras opciones estarían interesantes? No sé, yo la verdad tengo bastante ganas y iríamos alternando Según me apetezca, entre la partida del Chelsea y la otra partida que crearíamos Avisones de ya, es muy posible que entre los equipos que me digáis Me digáis equipos italianos, ¿no? Por ejemplo, Inter de Milán, el Milan, tal Eh... Os comento, de primeras, eh... Cuando nosotros nos planteamos qué equipo nos cogeremos en Fútbol Madrid 2022 Me tienta mucho a cogerme un equipo italiano Me tienta mucho a cogerme el Inter, bastante Me hace... me mola el Inter, no sé A lo mejor luego voy y me cojo otro equipo, ¿vale? Pero me mola el Inter Entonces, simplemente comentaros esto Dicho esto, vamos a... Pues bueno, vamos a por el Leucasse Vamos a por el partido de la Premier League Donde todavía tenemos unos cuantos días de... Bueno, unos cuantos días Tenemos dos días sin partido Y el tercer ya tenemos encuentro Eh... Vamos a ver, tenemos el sábado, día 4 Tenemos tres días sin partido Y luego tenemos el miércoles Vale, me habéis comentado, por cierto Eh... Que Abraham creéis que no merece ser titular Me habéis estado comentando que Realmente la titulara se la merece Darwin Núñez Por delante de Abraham Entonces, bueno, vamos a tantear si... A ver si... Bueno, podemos compararlo si queréis, las estadísticas A ver realmente quién está rindiendo mejor Podríamos verlo Bueno, mi segundo entrenador está con vosotros Mirad lo que me dice mi segundo entrenador Y se pone a Darwin en vez de a Abraham Bueno, creo que... Bueno, a no ser que Abraham tenga algún golpe Creo que Abraham no tiene ningún golpe Pero no lo estoy del todo, del todo seguro No estoy del todo seguro Bueno, vamos a hablar de la rueda de prensa Esto nos da confianza Nos está entrenado bien Es un estilo muy común Eh... No voy a responder a esto Ya veremos cómo va todo No hay razón Tiene una posibilidad de no sé qué Encaja perfectamente Una buena oportunidad No voy a responder a esto Y ya está Vale Este partido Este, perdón El equipo que vamos a sacar para este partido Va a hacer una especie de mixto Entre titulares y suplentes Más que nada porque luego tenemos Atlético de Madrid Que es un partido bastante importante Y sí que es verdad que el Newcastle Tiene una importancia muy grande también Porque si llegasemos a perder Y el United vuelve a ganar Pues creo que ya están a 5 o 7 puntos, ¿no? Aquí están ahora el United A 8 Pues se podría ir más todavía Entonces habrá que tener cuidado Con ese aspecto Eh... Ah, por cierto Esto lo he comentado De la partida esta que os comento Que vamos a... Que vamos a empezar En este Fútbol Manager Quiero decir No va a ser de la... Si me decís Oye, Galo, estaría guay Otro equipo Premier El Premier no, ¿vale? El Premier no Porque ya tenemos el Chelsea Sería otra liga Pero no Premier Por si acaso lo comento ¿Vale? Premier sí que es verdad que no... No, no, no me gustaría No, no, no me termina de... No No Otra cosa interesante Que podría ser Y esta es... Bueno Podría ser interesante Es... Como es una partida Digamos más secundaria Eh... ¿Os acordáis lo que hicimos En el Fútbol Manager anterior De el reto de los 2 años? No sé si os acordáis Era un reto En el que máximo Tienes que estar Dos años en cada club Máximo Claro, el problema de esto Es que no te deja hacer un equipo Es decir, no te deja ir mejorando Ir creando Ir... Tal, no te deja Porque a los dos años como mucho Pum Te vas a otro club Lo bueno que tiene eso Quieras o no Es que le da mucha movilidad El problema es que te da muy poca estabilidad Entonces, no sé Mmm... No lo vería mal Dos años en cada club La idea es empezar en un club grande Y de ahí estamos uno o dos años Y nos vamos a otro Y ya ese otro puede ser lo que sea ¿Vale? Me lo invento Por ejemplo Imaginemos Lo que hicimos en ese momento fue Empezamos por el Parcimen Estuvimos creo que fue un par de años Y luego creo que nos fuimos al... Mmm... Nos fuimos a un equipo de Ucrania ¿Puede ser? Creo que nos fuimos a un equipo ucraniano Luego nos fuimos también a un equipo alemán O sea, fuimos cambiando un poquito así Luego creo que al final nos fichó el Betis Algo así No, el Betis no fue Fue el Sevilla o el Valencia ¿Puede ser? Bueno, no me acuerdo Pero bueno Espera, no sé por qué estoy respondiendo a esto No sé por qué he respondido a esto Entonces bueno, no sé Es una opción ahí que tengo ahí Que es interesante ¿No? Ya que tenemos una partida de estabilidad Que puede ser esta Pues otra partida más loca No sé, son ideas que os estoy dando Para que me digáis Porque sí que es verdad que ya Me empieza a apetecer Cambiar un poco Y si no, tenemos la clásica de siempre Que aún no la hemos hecho Y ya estaría Bueno, Mbappé sigue sin estar disponible para la lesión Vemos que Liverpool ha ganado Vemos... Bueno, el Manchester United no ha jugado Estaba buscando ya la victoria del Manchester United Pero no ha jugado Ganó el Liverpool Ganó el Arsenal Ganó el City Han ganado todos los... Bueno, el Tothis Hanna ha perdido Tothis Hanna también sería de los grandes Bueno, han ganado casi todos los grandes Vale, pues nada Vamos a hacer aquí cambios Y vamos a ver qué plantilla... Qué equipo sacamos Como os comento Será una mezcla Bueno, pues el equipo queda de la siguiente manera Hay varios jugadores que están la verdad cansados Kamavinga, Zaniolo y Kylian Mbappé Que no es que esté cansado Pero está viniendo de lesión Así que bueno El banquillo es un poco el que tiene que ser Porque tampoco hay muchos más jugadores que estén frescos Y a nivel titular Pues bueno Como digo, ¿no? Metemos a Darwin de titular He metido a Memphis de por la derecha Porque aquí estaba Isco Pero yo Isco lo prefiero De medio centro más creador Luego, bueno Gones con un poco más defensivo La línea defensiva sí es totalmente a titular Con el portero titular A nivel de mentalidad Sendremos con una mentalidad Creo que equilibrada Estuve ahí dudando un poco Entre equilibrar y positiva Sendremos con equilibrada finalmente Con enfocar el juego a la derecha Decisión de Stade Pai Con centros rápidos y para cuando se pueda Pases directos y ritmo a juego más alto Y luego aquí línea ofensiva estándar Línea ofensiva adelantada Y el cipollet defensivo totalmente a la derecha Con evitar pases cortos a portero Y una presión más insistente Vale, algún pequeño retoque Aparte del once titular hemos hecho Y el banquillo, claro está Aparte de eso también tenemos puestas Las instrucciones individuales Que son, pues bueno Esto que veis aquí Así que ya Así que venga Ah, otra cosa que podías hacer Que esto es una vez que me lo habéis comentado Por cierto Voy volviendo un poco a las plantillas Hay retos que nosotros No nos podemos poner dentro del Fútbol Manager Es decir Aparte de lo del Por ejemplo máximo dos años en cada club Podríamos hacer un reto distinto Que es no fichar jugadores de X más edad Esto es algo que me habéis dicho un poco Muy poca gente la verdad Bueno, cuando digo muy poca gente Me habéis dicho Pues yo voy a decir Una persona Lo que pasa es que Me lo han dicho varias veces Pero no sé si fue una persona Varias veces O tal Pero me lo habéis dicho poco Y es por ejemplo A mí me imagino que esto Porque lo hacéis en vuestras partidas O si lo habéis visto a alguien No lo sé De por ejemplo Ponerte Una especie de filtro Por ejemplo Imaginemos Imaginemos que nos cogemos Un equipo Inglés por ejemplo Bueno, inglés no Porque es justo donde la premier no Español Por ejemplo Nos cogemos Me lo invento El Fútbol Club Barcelona Por ponerles un ejemplo Pues por lo mejor Lo que podríamos hacer Es que no podríamos Solamente podemos fichar Jugadores españoles Porque jugamos en España O te vas al Bayern de Múnich Y solamente puedes jugar Fichar jugadores alemanes Yo que sé Cosas de estas No sé Es algo diferente Bueno, a lo mejor diferente Y digo Joder, eso lo llevo haciendo No sé cuántas personas Hace no sé cuánto tiempo Y digo Ah, pues yo que sé No sabía Pero ahí está la opción No sé Son ideas que yo os doy Y a partir de ahí Ya me vais diciendo Eso sí, claro está Tienen que ser cosas Que me atraigan ¿Vale? Eso es así O sea Si no me termina de atraer Y tal Pues no lo voy a disfrutar Y la idea también Es que lo disfrute yo Si no No lo termino de ver Me tiene que hacer tilín ¿Sabéis? Esa pelota es un poco bombeada Muy bien ahí Memphis Depay Porque realmente La pelota era un poco chunga Estamos moviendo muy bien Esta pelota Estamos moviendo muy 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 bien Hay muchos jugadores detrás No sé si os habéis fijado El La Uy, qué buen pase Al palo Ha dado al palo Ha dado al palo Al palo el tiro de Memphis La formación que tiene aquí En Lucas Son cinco jugadores atrás Con dos mediocentros defensivos Y luego un medio izquierdo Y un medio derecho O sea es un equipo totalmente defensivo Bastante defensivo Solamente le faltaría poner el autobús Y perder tiempo Y ahí tienen vamos todos Creo que estamos moviendo muy bien la pelota La verdad La estamos distribuyendo bien Tiendo en cuenta Todos los jugadores que tienen Los jugadores rivales Pero es un partido que va a ser complicado Este es un típico partido Que te hace falta un gol Y una vez marcas un gol Se rompe el partido Pero ese gol suele costar bastante Entonces bueno veremos Si que es verdad Que seguimos moviendo la pelota Como la estamos moviendo Pues en algún momento Tiene que haberse algún espacio Ahora justamente se abrió antes Donde hemos enviado la pelota al palo Y aquí se equivoca Depay Ahí no tiene que tirar nunca Depay ¿Qué hace Depay chutando desde ahí? Claro que si marcas un golazo Pero golazo Ponme Vale pues mira Mason Mount Bueno por fin hace un buen gol Mason Mount Mason Mount ya va siendo la temporada Bueno realmente Mason Mount Desde que se ha lesionado Desde que volvió de la lesión Está muy mal Mason Mount Pero aquí la verdad Hay que decir que ha marcado un muy buen gol Pues mira nos viene justamente En un momento perfecto Justamente cuando estamos acabando El primer tiempo Es un golazo hay que decirlo Es un pepino que ha enviado Muy buen gol Así que bien Contento la verdad Estamos jugando bien Es que no hay más que decir Estamos jugando bien Movemos bien la pelota Creamos ocasiones Teniendo en cuenta Por decir todo el despliegue defensivo Que tiene el rival Ahora en Newcastle Se pone la tesitura Cambia la formación Busca un poco más de ataque O siguen igual Y buscan alguna jugada aislada Por ejemplo un balón parado Algún contraataque Aunque es complicado un contraataque Porque al detenernos tan 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 atrás Pero bueno Yo que soy un contraataque Uy que ha pasado Uy Se había Se había quedado pilladete Entonces bueno Veremos Veremos Venga cuidado con Tonali Síguelo encima Vale Presionas 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 Vale encima Encima Síguelo 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 Vale Mueve Vale A banda A banda Menos mal Menos mal Estaba un poco forzado Intentó forzar mucho el palo del portero Muy buena jugada por parte de Newcastle Diría que es la mejor jugada que ellos han creado O al menos la que más paciencia han tenido Es peligroso porque sigue siendo un gol de diferencia Y claro Un gol de diferencia Hay que tener cuidado Mason Mount está cansado Mira justamente le está diciendo meterlo por Abraham Está cansado Vamos a poner pausa Y James también está cansado Vale Pues entonces mete a Johnny Por James Y luego pues vamos a Donde está Mason Mount Pues Vale Vamos a meter a Abraham por Mount Y vamos a poner a Darwin aquí Y vamos a cambiarlo de sitio Aprovechemos que Darwin puede jugar por la banda derecha Lo aprovechamos No es lo ideal para él Pero puede jugar ahí Pierde Para mí pierde ahí Darwin La verdad Pero vamos a aprovechar esa Esa pequeña polivalencia que tiene Y ahí pues bueno Dos jugadores que están cansados Los quitamos luego Está Isco Que estoy viendo también Ahora se está cansando Y vamos a meter a Paul Perfecto Bueno Esos serían los tres cambios que hacemos Ahora es peligroso Porque ahora nos estamos entrando En esos minutos Donde si nunca se nos acaba marcando un gol No hay tiempo de reacción Pero nada Tiene pinta que ganamos 98 y 90 Vamos Tenemos una falta Un correo a favor Vamos Tomori Al palo Otro palo Otro palo Otro palo Mira Darwin Lo haces bien Lo haces bien Nada, corre Dos palos llevamos en este partido Uno de Tomori Y otro Oye, ¿qué está pasando? Que se para todo el rato Uno de Tomori Y otro de De Memphis Depay Vale, buena Buen centro Está poniendo muy bien Depay Hay que decirlo Va el 91 Esto está ganado 92 y 93 Fenomenal Pues bien hecho La verdad Buena victoria Pues nada Vamos a fichar a los chavales Bien hecho Y poco más Al final Lucas No cambió la formación Aún así Podría haber marcado alguno Sí que es verdad Pero bueno Muy bien hecho Bien movida Estos son los partidos Que fácilmente uno se atasca Fácil, fácilmente Con tanto tras y tal Pero bueno Lo hemos sacado Muy bien Estoy muy contento Es un primer momento para marcar Veis un juego Un partido muy completo No voy a responder a esto La verdad es que todo empieza el trabajo A los equipos me gusta viajar hasta aquí Y ya estaría Muy bien Pues ahora vamos contra el Atlético de Madrid Partidazo La verdad muy complicado Recordamos que el partido de ida Empezamos 2 a 2 En nuestro estadio Nosotros empezamos marcando el primero Luego posteriormente marcamos el segundo Y creo que fueron como en 8 minutos aproximadamente Algo así Ellos nos marcaron 2 goles Y al final nos acaban empatando Un resultado que al final fue negativo En un partido en el que tenía pinta Que íbamos a ganar Porque ya estábamos en los minutos finales Veremos a ver que pasa en este partido de vuelta El empate en general no nos serviría Porque si quedásemos empate El Atlético de Madrid por tema de goles Pues seguirían primeros Y a ver Si que es verdad que bueno Pasar segundo nos clasificamos El objetivo al fin y al cabo es clasificarse Pero Vamos a intentar clasificarnos Como primeros Será un partido en el que yo voy a intentar Hacer el mínimo de rotaciones posibles Vamos a intentar sacar el mejor equipo que podamos Veremos hasta que punto podemos Porque por ejemplo Haaland Ha jugado todos los minutos Entonces iremos viendo Pero luego si es verdad que jugadores Como por ejemplo Pobá Mira ha vuelto a ganar el United El United es increíble Lo ha ganado todo tío Es que lleva 11 partidos 11 victorias Es que es increíble Es increíble Entonces bueno La premia va a ser del Manchester United Creo que eso está muy claro La premia va a ser totalmente del Manchester Es que el Manchester es imparable tío De verdad es una cosa El Manchester Es impresionante Es una cosa tremenda El United Pero es tremendo Es tremendo Es que desde que nosotros estamos en esta partida Creo que Una vez Hemos ganado nosotros La premia Y todo lo demás El Manchester United Es que es increíble Es increíble O sea Ni City Ni La premia sugerida Nosotros ahora modificaremos Lo que veamos Vamos a la rueda de prensa Hemos logrado llegar a estas opciones No voy a responder a esto No voy a responder a esto Es una satisfacción Vamos a trabajar Eso espero Está listo Es capaz de impresionarme Y ya está Bueno La rueda de prensa facilita Y ya está Cuando se tiene dudas Se la responde al medio Que es una respuesta Sin responder del todo Así una respuesta abierta Tal Se entra en barullos Y listo Vale pues Me imagino que hemos entrado Al día del Hoy te muero ilusionado Bueno pues era Upamecano Bueno pues era Upamecano El que le sustituya Estaba un día de baja Así que es verdad Que es muy poco tipo de baja Pero un día de baja Es suficiente Para que seguramente No esté contra el Atlético Madrid A lo mejor si está A lo mejor si puede llegar Contra el Atlético Eso lo vamos a ver ahora Pero no me extrañaría Que no esté disponible Joder El Celtic La marca dos goles Al Real Madrid 2-0 Ganó el Celtic El City ganó sufriendo El Betis ganó La Juventus La Juventus La gana el Bayern 1-2 El Shakhtar Empató el Barça y el Mén Bueno Algunos resultados ahí Para aquí nada Upamecano Quiere jugar más Upamecano Lo que pasa es que Upamecano Lo que ha jugado No me ha terminado de gustar Entonces Vale Entonces bueno Veremos Veremos A ver En teoría El próximo partido O sea Contra el Atlético Madrid Si Tomori no está Upamecano Va a jugar él Pero si que es verdad Que es lo que os digo Que es que Joder Quiere jugar más No Si Yo voy a responder a esto Si tu manager Bueno ya está He sido un poco Un poco borde a lo mejor Pero ha funcionado Vale a ver ¿Te imaginas que ahora El Lille gana al Manchester United? A ver si le queda Alguien le puede ganar Manchester United Es increíble Vale supuestamente Tomori podría jugar Es que no Lo ganan todos chicos El United es increíble Es que el United es una cosa tremenda Es impresionante El United es impresionante Vale pues Vamos a ver Que equipo Que equipo sacamos Bueno pues el equipo Finalmente va a ser este Es el equipo titular Típico De delanteros titulares Todo titular Bueno menos Me hizo menos Upamecano Upamecano Estributo de Tomori Tomori realmente Podría Podríamos forzarle Que juegue Pero mira Paso Tiene una reina Alta de recolección O sea No me la quiero jugar Entonces pues bueno Juega Upamecano Y ya está Ambas Upamecano Me ha dicho que quiere jugar más ¿No? Pues que me lo demuestren Contra el Atlético de Madrid Así que bueno El equipo bastante titular Mentalidad Tenemos que tener mentalidad Equilibrada Con enfoque del juego También por la izquierda Aparte por la derecha Que lo teníamos en el partido anterior Con disparos desde lejos Aparte los centros rápidos El resto se queda exactamente igual Y aquí pues bueno Esto tampoco ha cambiado nada ¿Vale? Con lo cual ha cambiado Pues un par de detalles En este En esta imagen que veis aquí Aparte Es un par de imágenes Y los jugadores titulares Tantos suplentes Pues bueno Instrucciones individuales Como vemos tenemos En bastantes futbolistas Es normal Porque el Atlético de Madrid Tiene jugadores Realmente interesantes Y bueno Vamos a ver que ocurre En el encuentro Hay que decirlo Yano Black De los mejores porteros Correa Joe Félix Lemar Saúl Coque O sea Tiene unos jugadores Golosetes Muy golosetes Así que venga Vamos a por el partido A ver que A ver que sucede Lo he dicho Jugamos en el campo Del Atlético de Madrid Todo lo que sea Me imagino que 0-0 1-1 y tal Pues le beneficia Más al Atlético de Madrid Nosotros tenemos que ganar Y a ver si podemos Ponernos primeros Realmente si jugamos Como el partido de ida Vamos Vamos Realmente si jugamos Con el partido de ida Tenemos muchas opciones Porque jugamos Bastante bien el partido de ida Menos en los últimos minutos Que nos dormimos totalmente Y ahí pues el Atlético de Madrid Por la calidad que tiene Nos empató Muy rápido Bueno Muy buen gol La verdad Aquí Muy buena jugada Esta pelota de Realmente de James Es una mala pelota Es muy fácil de defender Pero la gana muy bien Zaniolo Y luego Graham Remata espectacularmente bien Muy fuerte Me sorprende que esta pelota de James Haya hecho tantísimo daño El legal Haya hecho tantísimo daño Porque realmente son pelotas Fáciles de defender O sea Son pelotas de cara Al defensa Con el defensa De la posición ganada Y tal Y además Zaniolo Que es un jugador Bueno Que Bueno Iba a decir que no está Cagando por su jugador Pero si que es verdad Que me pongo a pensarlo Y ha marcado unos cuantos goles De cabeza Así que Venga Abraham No Penalty No Uy 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 Gol Venga ya Zaniolo Tío Macho Tuvimos muchísima suerte En esta jugada El rebote del rebote del rebote Acabo con un salión Un mano a mano Pero tío Zaniolo Chotó Flojísimo Pero muy Muy flojo No sé por qué no tiró fuerte Tira fuerte No 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 lo terminé de pillar Bueno Yo voy a marcar gol En la zona Venga Vamos Vamos Minuto 25 Venga De la aroma No la cagas en el saque Vale Ganar la Zaniolo Nah Un poco Es que la pelota La pelota de la aroma Ha sido un poco mala Se ha ido demasiado lejos Demasiado lejos Salió No ha salido No No ha salido Cuidado 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 Encima de Arias Encima de Arias Encima Encima Bien sacada Bien sacada Muy bien sacada Tiene que estar más encima de Arias Más encima de Arias Tío Y yo digo Siendo la pelota No salió No salió la pelota En serio Vale María Arias 3 a María Para el Tio Madrid Una para los otros Ya El John Boyz va a ganar el partido Con un 3-0 ya Bueno El John Boyz da un golpe Muy fuerte sobre la mesa Para clasificarse para Europa League Porque realmente El John Boyz y el Astana No luchan por ver Quien se clasifica a Champions Si no luchan por ver Quien se clasifica a Europa League Bueno pues Vamos a Dar una charla positiva Ya por el segundo tiempo Me he sentido muy superior En el primer tiempo Hay que decirlo Si que es verdad Que Atlético de Madrid Tuvo una ocasión ahí Interesante hace nada Pero en general Creo que estamos Siendo mejores Al menos yo me siento superior Muevemos mejor la pelota Quedamos más ocasiones Nos habíamos marcado el gol Bastante bien Miremos a ver el segundo tiempo Cuidado no a la Lies A la Lies Vale Cuidado Mount Cuidado Nuestra Eso es Vamos gol Ay Zaniolo Pero bueno Zaniolo me ha fallado Dos ocasiones realmente claras Realmente claras Dos me ha fallado Dos Vale Cuidado Vale Vale Encima 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 Presionado James Penalty Es penalty Es penalty Es penalty Es penalty Es penalty No Va a pitar penalty Va a pitar penalty Es penalty Mierda Venga Denaruma Vamos Mierda Bueno Pues En la ida nosotros Nos adelantamos Nos acaban empatando En este partido En este partido Nos volvemos a adelantar Y por ahora Nos vuelven a empatar Bueno El Atlético de Madrid Se vuelve a poner primero Mierda tío Es penalty A ver No hay mucho que decir Es una putada Que nos empaten de penalty Pero es que es penalty Sabe Entonces Pues nada Poco más que decir El problema de esto Es que puede motivar El Atlético de Madrid Porque realmente Estaba haciendo un partido Que sí Que estamos sufriendo Un poco atrás Pero estamos jugando muy bien Estamos llegando Estamos teniendo más peligro Que ellos O sea Y realmente Joder que mal Realmente este gol De ellos puede Puede motivarlos Nos puede concentrar Entonces Uy que fácil Vieron un Pamecano Vieron un Pamecano Entonces un poco mierda Nuestra Está muy tapado Venga 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 Y mira Justamente Mount por Memphis Estos son los cambios Que iba a hacer Así que Ya que me lo ha dicho El segundo entrador Le voy a decir que sí Y si nos agarramos Unos clics Venga Síguelo Síguelo Encima Bien Kama venga Ganar a Haaland Vale Puedo hacer un contrataque Muy bueno aquí Eso es Tardas mucho Mierda Otra parada Black Vuelvo a decir Estamos siendo más peligrosos Que ellos Yo la verdad Me siento más peligroso Siento que creemos Mejor oportunidades Pero no No terminamos De marcar Vale Vamos a poner pausa Vamos a Vamos a quitar a Zenyolo Y vamos a quitar a Bobba Porque Bobba está cansado Y con amarilla Así que bueno Serán ya al final Los tres cambios que haremos Los tres cambios Lúchala No Vamos Que alguien presione Síguelo 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 Vale Encima del tiro No puede ser Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego A Carrasco Fuera de juego 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 No pasa nada Es fuera de juego Es fuera de juego No Yo la verdad No he visto fuera de juego Pero bien le ni era Levantar la bandera Yo en directo No vi fuera de juego A ver Buf Madre mía Madre mía Un fuera de juego De 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 lupa De lupa El fuera de juego Ahora Ahora voy a dar mucha raya Porque realmente No mereceríamos perder el partido Aunque hemos fallado mucho en ataque Muchas ocasiones muy claras Sobre todo por parte de Zaniolo Las hemos fallado Vamos Darwin está fresquito Ay tío Darwin Sobre todo me imagino que estaba fresquito Por la carrera que se pegó Pero luego definió Mal Nada Va a acabar esto 1-1 ¿No? 94-95 Bueno Pues se empató el partido de ida Se empató el partido de vuelta Se empatan en ambos partidos Pues esto le viene bien al Atlético de Madrid Sigue siendo líder Sigue siendo el Atlético de Madrid Hemos jugado bien Me he sentido superior la verdad Pero Hemos fallado muchísimo de cara a puerto No se puede fallar tanto Y sobre todo contra un rival más fuerte Lo dicho Sale ganando el Atlético de Madrid Depende de ellos mismos Para clasificarse como primeros Es una pena Estoy contento No aprovecho sus oportunidades Ha continuado de forma efectiva Ha estado muy bien Y ya está Pues nada El partido de ida Nos adelantamos Nos acaban empatando En el partido de vuelta Nos adelantamos Y nos vuelven a acabar empatando Es una pena la verdad Y contra el Atlético de Madrid Vuelvo a decir Es que no se puede fallar tantísimos Tantos No se puede Zaniolo falló muy claras Haaland Y Abraham fallaron muy claras No se puede fallar tanto No se puede Y luego pues bueno El penalti que lo marcaron ellos Una pena Es así Una pena Pero bueno Es lo que hay Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima